9.22 minutos de la mañana, les decíamos, tenemos noticia con la empresa Energuaviare frente a lo que está pasando hoy con el servicio de energía en el departamento del Meta y también en todo el departamento del Goiare. Por eso vamos a saludar hasta ahora al gerente de la empresa Energuaviare, Cristian Pinto. Muy buenos días, ingeniero, bienvenido a Marandúa. Muy buenos días a toda la comunidad del departamento de Goiare, eso que es vuestra palabra, Laura. Bueno, pues, ingeniero, hablemos de esta situación que hoy estamos viviendo, ya se cumplen casi 21 o 24 horas, más o menos, sin el servicio de energía eléctrica. Esto, ¿cómo ha afectado a ustedes en la empresa y también qué afectación va a tener con la suspensión que estaba programada para mañana? Bueno, efectivamente, Laura, desde el día ayer, más o menos siendo mediodía, 12 del día, tuvimos la interrupción del fluido eléctrico en todo el departamento del Goiare y Sur del Meta. Se dio a un daño que hay en la línea 115 en este momento, que arranca desde Ocoa hasta Granada, aproximadamente 80 kilómetros de red de alta de 115 mil kilovatios, que es operada por la ENSA. Desde ese instante, pues, la ENSA desplaza a su personal técnico a buscar este daño sobre toda esta línea y encuentra sobre las 6, 7 de la noche el daño en el sector de la Acuncia. Recordemos que el sector de la Acuncia está al lado de la cordillera y allí eso se presentó el daño en dos torres de más de 400 metros de distancia. Vamos a poner un ejemplo, cuando hay una montaña a un lado y a un lado que se necesita pasar, esta red, pues, se utiliza en torres y obviamente son tramos muy largos, 400 metros aproximadamente de red en alta y se requiere de un personal técnico muy experimentado, muy especializado para realizar estas maniobras y, pues, que obviamente el acceso allí a este terreno es muy, 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 muy difícil. Además de que es boscoso, ¿no? Además de que es boscoso, obviamente es una zona donde por su difícil acceso, pues, casi, digamos, no hay allí, obviamente, unos caminos o algo que podamos, o que el personal de la ENSA pueda llegar allí fácilmente. Desde esa hora, pues, el personal de la ENSA empezó a hacer trabajos para recuperar el servicio de fluido eléctrico porque acordemos que hoy más de un millón de usuarios están aproximadamente sin fluido eléctrico. Desde Acacias en adelante, Guamal, San Martín, Granada, Puerto Lleras, Fuente de Oro, Vista Hermosa, Mesetas, bueno, todo el sur del Meta, todos los municipios de la Guayari hoy están sin energía y, pues, también el departamento del Guayari que se ha afectado por el sistema de transmisión regional que es esta línea 115. Sí, esto definitivamente lo sentimos todos porque afecta también el tema de la telefonía celular. Así es, Laura, pues, efectivamente las telefonías donde tienen sus antenas, pues, no tienen hoy una capacidad de baterías que pueda brindar, pues, mayor tiempo del servicio. Esas baterías, pues, son alrededor de cuatro horas, seis horas que guardan, digamos, energía y permite, pues, tener una comunicación entre las redes, ¿no?, de telecomunicación. Entonces, eso, pues, también ha afectado un poco el poderse uno comunicar con los directivos de la ENSA. Pero, pues, recordarle a la comunidad que el daño, digamos, no es de resorte de la empresa Energía del departamento del Guayari, en el Guayari, sino es un daño ya ajeno, como digamos, a nuestra funcionalidad, a la prestación del servicio por parte de nosotros. Sino fue un daño que ocurrió, digamos, en una línea que, obviamente, por razones quizás climatológicas o alguna situación ajena, pues, hoy presentó este daño. Y que la ENSA, pues, también está corriendo, tratando de solucionar en el menor tiempo posible. Pero, pues, como lo decía anteriormente, es una zona de difícil acceso, es en la cordillera, son dos torres de más de 400 metros que transportan esta red y que, obviamente, se requiere un personal especializado para ello. Para mañana se tenía prevista esta suspensión. ¿Qué va a pasar con ella? Sí, efectivamente, para el día de mañana teníamos una suspensión que arrancaba desde las 6 de la mañana y iba hasta las 2 de la tarde. Es una suspensión, es una de las suspensiones de las 4 que se programan en el año para realizar mantenimientos al SDL, a nuestro sistema de distribución local, a nuestro sistema de distribución regional, que es la 115, a nuestras subestaciones. ¿Qué se hacen estos mantenimientos, Laura? Ahora, a veces, digamos, esto nos ayuda a mejorar la calidad del servicio a futuro. Realizamos podas, que, obviamente, cuando llueve es la que nos ocasiona las salidas de servicio con los árboles que caen en nuestra red y eso hace que, obviamente, tengamos un sí servicio. Hacerle mantenimiento a nuestras subestaciones, la Abarto, estos equipos que, obviamente, están funcionando 24-7 y que requieren, obviamente, y que es necesario hacerle mantenimiento. Eso se hace en estas suspensiones programadas y que, obviamente, se hace un reporte entre XM. Pero entendemos, Laura, que, obviamente, estas casi 24 horas en servicio de energía, pues, nos afecta mucho, afecta mucho al comercio, a nuestra economía. Viene el mes de sembrina, donde hay muchas actividades programadas y que, obviamente, dependen del servicio de energía eléctrica. Pero, además, teniendo, perdón, lo interrumpo, que ayer, en esta noche de Halloween, también, con el apagón, pues, muchos comerciantes dejaron de vender. Y de facturar, entonces, hablamos también de una posible pérdida, nos lo decía un oyente, del comercio no aguanta otro apagón seguido. Y el tema de las carnicerías, Laura, porque es lo que decían, van a hacer lo del sábado, entonces, se surtieron de carne, precisamente, para que el sábado ya estuviera congelada, para el domingo y el lunes, que era festivo. Y cuando va y sale, precisamente, este corte, entonces, ellos dicen, ya hay carne que, desafortunadamente, se nos empezaría a dañar si colocan, precisamente, esa restricción. Y, desafortunadamente, pues, esa situación ha llevado a esa crisis, digámoslo así, por llamarlo. Y, por eso, nosotros hemos decidido, con la parte técnica, con la parte de distribución, cancelar esta suspensión el día de mañana y reprogramarla para el próximo sábado, que sería el sábado 9 de noviembre. Entendiendo que, pues, todas estas necesidades de nuestros comerciantes, sabemos, obviamente, la importancia de la economía, también el departamento, que depende en gran parte de nuestros comerciantes. Y, como lo decía, viene el mes de sembrino, hay muchas actividades, pues, que están programadas y que dependen, como Marcelo decía, Laura, dependen mucho del fluido eléctrico, como ayer la actividad que se tenía programada. Claro. Programada con los niños en la Plaza Lueta de la Gobernación, un evento que estaba liderando la alcaldía, la Gobernación. Obviamente, nosotros también teníamos una actividad con los niños de la empresa, que se llevó a cabo, pero, obviamente, nos tocó adelantarla para las horas de la tarde, pues, cuando, porque sabíamos del tema de la energía, ¿no? Porque en ocho días, sino en quince días, pues, entre más, digamos, nos aproximamos a diciembre, más hay actividades que dependen, más difícil. Entonces, queremos hacerla el próximo fin de semana, que ya sería la última suspensión programada por parte de la empresa para finalizar año. Para poder ustedes hacer esa suspensión, necesitan el permiso de XM y demás, y demás. Esto ya se reprogramó, incluso, con ellos a nivel nacional y este tema está con nosotros, entonces, Hernando Incapié, el superiente de distribución de Nervo Aviar. Hernando, buenos días. Sí, Laura, ya estamos en ese proceso, ya estamos notificándonos, haciendo las suspensiones en XM y reprogramándolo. Y, pues, ya, por este motivo de fuerza mayor hay que hacerlo. Entonces, esas son las causales de la suspensión y la nueva reprogramación. Ya lo estamos haciendo. Buenísimo. En el sentido, también, de este tiempo, y nos preguntan, ¿han aprovechado, de pronto, estas casi veinticuatro horas para hacer algún tipo de intervención aquí, de adelantar algún tipo de mantenimiento en las redes? Claro, pues, digamos, no aprovechando, sino, pues, digamos, teniendo en cuenta la eventualidad de la ENSA, nosotros estamos haciendo unas podas que las tenemos programadas para el día de mañana, las estamos adelantando, pues, con miras a que en la próxima conciliación terminemos más pronto. Adelantando el trabajo, que sería igual el tema de las podas. Entonces, sí están haciendo algunas podas. ¿En qué sectores se han hecho? No, en las líneas 34, San José Retorno y Calamar, a la línea San José Boquerón, San José Capricho y Palabra de Concordia. Es decir, todos los circuitos estamos haciéndole podas que son muy críticas y nos han afectado estos días del servicio. Muy bien. Entonces, eso, por lo menos, ha permitido adelantar algo de trabajo. La, hablábamos con el gerente de la ENSA, el gerente Cristian Pinto, y nos decía, la idea es que sobre el mediodía, ustedes que conocen, de pronto, esa dificultad y de la gravedad en terreno, ¿calculan, están de acuerdo con ese aproximado, Fernando? La verdad, pues, ellos se colocan en esa programación y ojalá que la puedan cumplir, que la puedan, porque es que el hecho de que esté trabajando entre dos cerros, cuando la línea cae con ese peso del conductor ahí, la altura que tenga, esa misma línea se va a incrustar en la vegetación, en todos los árboles. Entonces, no es lo mismo coger un, usted en un potrero ir a, a correr la línea y templarla, y tensionarla, levantarla, acá que se les cayó en ese bosque. Entonces, tiene que ser, primero que todo, hay que ir a buscarla, donde esté, y luego seguir la servidumbre y comenzar suavemente a irla levantando, y va a haber muchos árboles que tienen que comenzar a hacerle podas. ¿Por qué? Porque el conductor, el conductor tiene capacidad para aguantar esos vanos por el peso, por la parte eléctrica y mecánica, pero si ellos en el proceso de volverlo a levantar, lo debilitan, digamos, rompiendo filamentos y hilos que tenga el conductor, pues próximamente podemos estar, digamos, expuestos a una nueva falla. Entonces, es algo de mucho cuidado. ¿Y esa línea tiene que ser reemplazada? ¿Cómo se hace esa, digamos, para los que no entendemos el tema de la línea reventada, cómo se sana o cómo se, no sé, se supera eso? O sea, eso se empalma el conductor donde se reventó, hay unos, hay unos empalmes mecánicos que ellos lo que hacen es coger los dos conductores de lado y lado, los prensan nuevamente. El asunto no es tanto el empalme, el asunto es cómo levantar la línea, ¿cierto? Que es el proceso de más cuidado y que se tiene que hacer muy bien porque no estaríamos expuestos nuevamente a otra falla. A otra falla. Y también hablábamos con el gerente sobre qué generó esa caída de árboles. Nos decía él, posiblemente lo único que nos da alguna indicación es el temblor, que se registró también en horas anteriores. ¿Puede ser de pronto eso también, digamos, tener sentido? Pues, digamos, la parte normal es que cuando un conductor de estos está calculado para aguantar la parte eléctrica y la parte mecánica, las tormentas, los vientos, todos los torrentos, está capacitado para aguantar todo esto en los cálculos que se hace del diseño. Pues, la novedad es que de pronto ya por tanto tiempo o han habido, han estado expuestos a otras eventualidades y se ha ido debilitando el conductor. Pero normalmente a esa altura, entre torres, no es normal que haya, o sea, no hubiera sido ningún árbol. O sea, de alguna forma en algunas descargas atmosféricas se puede haber debilitado el conductor y fue lo que causó probablemente el daño. La hora y la otra es que fue entre los municipios de San Juanito, Meta y El Calvario, que es muy frío y allí es muy difícil llegar precisamente también por las temperaturas que hay en esta zona. También, precisamente, hay mucha roca, mucho árbol y también muchas cascadas. Entonces, también dificulta precisamente el llegar a estos señores allí a organizar precisamente la red eléctrica. Sí, el proceso de restablecimiento es bastante complicado. Y está en riesgo también los operarios, supongo. Pues, ya por cuestión, digamos, de los animales. Porque decían, la experticia de los operarios y los técnicos tiene que ser alta. Lógicamente, o sea, comienza desde la parte de los obreros que ubican el conductor y ya la parte especializada de cómo comienza ya el tensionado, o sea, para subir el conductor y el tensionado y calibrado de las líneas. 30 operarios, decían, están en este momento haciendo esas maniobras y esas labores, Ingrid. Gerente, yo sí quería preguntarle, ¿van a operar los mismos horarios el 9 de noviembre? ¿Van a seguir los mismos horarios o lo van a cambiar? Bueno, Ingrid, voy a tomar dos temas muy principales, ¿no? El primero, expresarle a la actual comunidad del Departamento del Guayara nuestras excusas. Así, esta suspensión de energía no dependa o sea resorte de la empresa de energía del Departamento del Guayara en el Guayara, porque muchas de nuestras comunidades, pues decía, o en el Guayara nos está afectando, pero es algo que no depende de nosotros, depende de una red que es operada en este momento por la EMSA y que obviamente en este momento está haciendo todo lo posible por restablecer el servicio a todo el Departamento del Guayara y Sur del Meta, como lo decía anteriormente, más de un millón de usuarios están siendo afectados por el servicio de energía, efectivamente lo decía el gerente, el doctor Edwin, esta mañana se debió a árboles que cayeron sobre la línea, efectivamente eventualidades climatológicas o muy seguramente también tiene que ver el temblor que se registró el día de ayer en esta zona, ¿no? Entonces, pues uno, expresarle eso a nuestra comunidad, dos, también en el ánimo de cooperación, nosotros expresamos nuestra ayuda con el personal técnico que tiene la empresa, pues ellos manifestaron que pues ya tenían alrededor de 30 técnicos allá en la zona tratando de restablecer el servicio y como se requiere un trabajo muy especializado, ellos son los expertos en ese tipo de terrenos, pues obviamente ya tienen la necesidad, digamos, de personal completamente, ¿no? Y dos, el tema de la suspensión, como su Marcelo decía, Ingrid, que se iba a realizar el día de mañana desde las seis de la mañana a dos de la tarde, pues se va a reprogramar, para pronto la comunidad que apenas nos está escuchando, se va a reprogramar para el siguiente sábado, que sería el sábado 9 de noviembre en los mismos horarios, desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde. Entonces, esperamos que sea inclusive antes que se restablezca el servicio, porque estamos aprovechando este tema del fluido eléctrico que no contamos para adelantar también algunas podas en nuestro sistema de distribución local. Gerente, esto solamente nos vuelve a recordar lo vulnerable que es el sistema de, o el servicio de energía eléctrica aquí en todo el departamento, la necesidad de pensar en una otra línea o en otra fuente de esa energía eléctrica hacia el departamento. ¿Hay proyecto, hay algo que ustedes desde la administración estén, no sé, visualizando para a futuro tener alguna otra alternativa frente al servicio? Bueno, Laura, efectivamente, pues esto otra vez nos hace ver como, digamos, que estamos sufriendo una gran problemática al no tener otra red de respaldo. Claro. Esa red es un sistema de transmisión regional que alimenta al departamento del Guadera y sur del Meta. Mientras no tengamos otra red de respaldo, pues siempre vamos a sufrir esta necesidad. Por ejemplo, en la ciudad de Villavicencio tiene aproximadamente tres redes que alimenta el fluido eléctrico en el sector urbano. Esto hace que si falla una línea, pues entre la otra. Es muy difícil que vayan a fallar las tres líneas a la misma vez. Obviamente dependemos de construir una nueva. Recordemos que esta línea 115 lleva más o menos 21 años al servicio de la comunidad. Fue un proyecto que se realizó bajo el objeto social. Por eso su gran mayoría de estructuras son postes de 14 metros, 15 metros aproximadamente y otras muy pocas son estructuras en torres. Esta línea debió ser construida en torres en su totalidad para evitar que los, digamos, los árboles o los cultivos de palma que nos están afectando, pues no alcancen a esta red y hoy nos generan este tema de sinservicios cuando se generan fuertes vientos en estas zonas o el clima que muchas veces no ayuda, pues toquen la línea y nos saquen el servicio. ¿Qué se está haciendo, digamos, Laura, como primera medida? Nosotros desde la administración departamental estamos formulando un proyecto de un parque solar, de una granja solar aquí en San José del Guaviare que quedaría aproximadamente a tres kilómetros de la subestación allí por la vía antigua al basurero. Son aproximadamente 20 hectáreas donde construyéramos una granja solar que nos permita también suplirnos de energía allí, de esta granja solar, inyectando directamente al sistema de distribución local. Como el de Miraflores, pero para San José. Como el de Miraflores, aunque el de Miraflores ahora es un sistema híbrido que tiene paneles solar cuando está, digamos, la hora pico del sol, que es más o menos de 10 a 2 de la tarde, 3 de la tarde y también aprovecha para suplir la necesidad del servicio de energía para cargar unas baterías que cuando pasa la nube, tapa el sol, entran las baterías y que cuando están las baterías funcionando y llegan a un 20% de carga, pues pasa el diésel a funcionar. Es un sistema híbrido rotativo que siempre va a tener pues la energía de 24 horas. Aquí en el sistema nosotros pues va a ser inyección directa, no va a tener ni diésel ni va a tener tampoco las baterías, va a tener directamente la energía del panel solar inyectada a la red. Y pensar en esa, acá me nos preguntaba un oyente, ¿qué pasaba con las plantas diésel de hace muchos años que era lo que surtía de energía al departamento? ¿Eso no se puede pensar como una alternativa? ¿No da el soporte o no sé? Ya la capacidad en este momento es que eran plantas de mil kilovatios, la primera tenía cuatro plantas y ya nosotros tenemos una demanda de casi 14, 14 megavatios. Calor, imagínese. Entonces, ya no daría capacidad. No daría esa capacidad. Claro, en ese momento estamos hablando más o menos del 2001 cuando estaban funcionando estas plantas que teníamos racionamientos también, que sabíamos que a las 12 de la noche se veía la energía y aproximadamente a las 6, 8 de la mañana nuevamente entraban las plantas a funcionar. En ese momento supongo yo que los usuarios, que hoy son casi 30 mil usuarios en todo el departamento del Guayari Sur del Meta, pues en ese momento yo creo que estamos hablando del 2001, yo creo que no superaban los 5 mil, 6 mil usuarios. Entonces, estamos hablando ya de la capacidad. Una demanda muy alta para pensar en esa posibilidad. Ah, efectivamente. Que siguen en las veredas, en los cascos urbanos grandes. En las localidades, sí. Por ejemplo, Cachicamo o el Bajo Javier. Charras también. Bueno, ahí está entonces la noticia de última hora todavía. Dependemos de Emsa para el restablecimiento del servicio de energía, que ojalá se dé el mediodía, según lo informaba el propio gerente de la Emsa. Pero la noticia aquí en el departamento del Guayari es que se suspende la, digamos, el corte que estaba programado para mañana de la empresa Energuayari. Tranquilidad para los comerciantes, de cierta manera, y sobre todo estar previstos, pues, para mañana reactivar sus actividades comerciales en este puente festivo. Así que, bueno, gerente, gracias a usted y también al subgerente de distribución, Hernando Incapié, por esa información. Y estamos muy pendientes. Claro que sí, Laura. Ya en unos minutos vamos a sacar este comunicado de la suspensión del día de mañana a nuestras redes para que la comunidad que de pronto tenga acceso a hoy escucharnos por estos medios, pues, también los puedan consultar a través de la página de Facebook de nuestra empresa. Y como último, pedirle al buen Dios que le dé todas las obviedad a estos técnicos que están allí en el sector de la Cuncia, a 12 kilómetros de Villavicencio, para que se pueda cumplir este cronograma que tiene la Emsa de restablecer el servicio a las 12 del mediodía. Sí, señor. Estaremos muy pendientes. Gracias a ustedes. Y, por supuesto, atentos a las redes sociales de Marandúa, a nuestro 100.7 FM, que es la radio la que no falla. Así falla la energía, así no tengamos servicio de internet, así falla en los celulares. La radio siempre está ahí, así que sigamos conectados con los 100.7 FM aquí en Marandúa, la emisora oficial de la familia Guaberense. Gracias.